hola qué tal cómo estás bienvenido al vídeo número 4 en donde vamos a conocer el proceso para la creación de un blog utilizando el proveedor google y su servicio llamado blogger vamos a acceder rápidamente a un navegador web en que tú quieras el de tu preferencia y vamos a entrar a nuestra cuenta de correo electrónico esa cuenta de correo electrónico que creamos juntos en el vídeo número 1 una vez que estemos en nuestra bandeja de entrada vamos a darle clic a esta a este botón que ven ustedes acá este botón que dice google apps acá vemos todos los servicios que podemos tener con nuestra misma cuenta de gmail pero la que nos interesa está aquí en este botón vamos a darle al botón más y acá tenemos la opción que estamos buscando blogger accedemos a blogger y desde acá nosotros podemos crear nuestro propio blog vean ustedes acá observamos información importante podemos elegir un diseño para nuestro blog podemos configurar también un dominio gratuito podemos también configurar la opción para que nuestro blog empiece a generar dinero dinero que tú vas a poder cobrar posteriormente también vas a poder conocer a tu audiencia entre otras ventajas súmate a millones de blogueros tanto si quieres compartir tus conocimientos como dar las últimas noticias o decir lo que se te pase por la cabeza en blogger estás muy bien acompañado regístrate para saber por qué millones de personas han escrito aquí sobre lo que les apasiona vamos a darle clic a este botón o también del lado superior derecho al botón que dice crea tu blog esperamos a que cargue seleccionamos la cuenta que queremos relacionar a nuestro blog en este caso ya tenemos una cuenta cargada la seleccionamos es la cuenta que tú creaste en el primer vídeo ahora vamos a colocar nuestra contraseña y damos clic al botón siguiente ahorita estamos en el proceso de creación de nuestro primer blog en este primer blog vas a cargar algunas actividades que posteriormente te voy a comentar el perfil que vamos a elegir perfil de blogger y damos clic al botón crear un perfil de blogger limitado ahora lo que vamos a hacer es colocar acá el nombre para mostrar el nombre que nosotros queremos colocarle a nuestro perfil de blogger acá pueden escribir ustedes su nombre algún seudónimo en mi caso lo voy a dejar como tic punto 70 131 y simplemente le voy a dar clic a este botón que dice ir a blogger ahora lo que vamos a hacer acá es crear nuestro blog para crear nuestro nuevo blog podemos darle clic acá a este botón blog nuevo o en la parte inferior crear blog vamos a colocarle ahora un título a nuestro blog yo le voy a poner el blog del profe oscar y en dirección voy a dejarlo como el blog del profe oscar automáticamente después de la dirección aparece el dominio blogspot.com perfecto ya tengo completados tanto el título como la dirección en caso de que la dirección no esté disponible te va a aparecer este icono en color amarillo y lo que tienes que hacer es cambiar o colocarle algún otro carácter letra o número para que se pueda diferenciar ya que esta dirección de blog ya existe entonces voy a dejarlo el blog del profe oscar 131 vean ustedes ahora que me aparece la palomita aquí en color blanco quiere decir que este blog o esta dirección de blog está disponible ahora voy a seleccionar cualquiera de estos temas que aparecen en la parte inferior los temas son apariencias o templates que puede tener tu blog voy a seleccionar el tema emporio y voy a darle clic al botón crear blog y listo ya tengo creado mi blog en la ventana que nos aparece a continuación vamos a darle clic al botón no gracias ya que no queremos utilizar o encontrar algún dominio para nuestro blog perfecto ya tenemos nuestro blog para poderlo ver porque es lo primero que vamos a querer hacer en la parte izquierda tenemos este enlace ver blog damos clic y vean ustedes en la barra de dirección nos aparece https dos puntos diagonal diagonal el blog del profe oscar 131.blogspot.com este es el blog que nosotros vamos a ver si se dan cuenta no hay nada aquí no tengo ningún artículo todavía en el siguiente vídeo vamos a conocer la forma de cómo agregar entradas o post a nuestro blog la actividad que vas a realizar en esta ocasión es la creación de un blog vamos a dejar hasta ahí este vídeo nos vemos en el siguiente vídeo en el que vamos a conocer el proceso para crear entradas para nuestro nuevo blog nos vemos hasta la próxima